El chalet del PP, una lujosa casa de campo para uso y disfrute de cargos del Partido Popular en asuntos personales, según publica el español. Cada uno que haya aprovechado su cargo para beneficio propio, al final ha tenido antes o después una respuesta. Hasta 1,4 millones de euros se gastó el canal en dos reformas para mejorar las infraestructuras interiores de esta vivienda, situada en el embalse de Valmayor, a 40 kilómetros de Madrid. Y yo creo que de eso nos tenemos que sentir orgullosos también, señoría. Vallaron la zona para blindarla de ojos indiscretos y mejoraron la pavimentación y el jardín. Nuestro gran logro es que no quedan conductas impunes. Pero los lujos no quedaron ahí. ¿Y si te quiero meter cizaña? Además se construyó una pérgola, una barbacoa de piedra, se reparó la piscina. Creo que es legal. Un pack completo que incluso llegó a contar a escasos metros con un embarcadero donde el canal de Isabel II montó una escuela de vela. Entre sus alumnos, afirma el español, el hijo del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. No tengan ustedes ninguna duda que las cosas se hicieron bien. Caprichos pagados con dinero público para que destacados miembros del Partido Popular organizaran fiestas o pasaran algún que otro periodo vacacional. Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar. Todo a costa del canal de Isabel II. Larga vida al canal de Isabel II. Larga. Larga vida al canal. Narga vida al canal. Gracias.